Buenas tardes, mi nombre es Juan Gasca, soy el fundador de Thinkers, que somos una agencia de diseño innovación, una boutique que trabajamos sobre todo en diseño estratégico, diseño de servicios, diseño de producto y también en temas de UX. ¿Cuál es nuestra relación con el CEX de toda la vida? Pues básicamente pues somos un laboratorio externo que vemos a gente de marketing o a los CEOs en cómo realmente hacer cosas. Hemos hablado de medir, hemos hablado de interpretar, pero nosotros somos hacedores, nos gusta construir y nos gusta hacer ideas. Llevamos un par de años trabajando y también por salirme un poco el tiesto, esto es una startup, no es una compañía, no se hagan grandes clientes, no vamos a aparecer en Gartner, sino que vengo a traeros una visión, una pasión que está en lanzamiento y que de alguna forma cubre necesidades de las compañías. Pero antes de empezar, os quería hacernos una pregunta, que es ¿quién se cree o quién cree que es innovador? ¿Quién sabe innovar? O ¿quién diría en su casa, oye, soy innovador? Poca gente. ¿Quién cree que su compañía es innovadora? Bien, más gente. Pues si vamos al índex de maduración de la innovación que nos da la de él, en una encuesta con 6.600 líderes, básicamente todavía estamos en un punto en cuando todo el mundo habla de innovación, entendiendo innovación por crear valor y que hagan pagar la fiesta, yo soy muy yankee, es decir, la innovación tiene que ser crear valor, pero que aporte a los resultados, porque si no son creatividad y más de ideas felices, estamos en un punto en que todavía estamos evaluando con planes graduales, tenemos pocos que han adaptado y tenemos escasos líderes. Si lo llevamos a una percepción, básicamente, esta pregunta se ha hecho, se lo hicieron y el 79% de las personas pensaba que su organización era innovadora, pero por contra, el 57 de ellos pensaba que en 3 o 5 años su compañía dejaría de ser relevante. Números que asustan y un paradigma o un contraste bastante interesante que nos hace ver si realmente lo hacemos bien. En este contexto, básicamente, lo estamos viendo trabajando en estos años con empresas como Caixa, Endesa, os puedo hablar de clientes como consultores y ayudando también a formar equipos de innovación y líderes de innovación, lo que hemos visto es que al final hoy la innovación ya no es esos locos que están en un área, ya no es la innovación, no es tecnología, sino que como estamos viendo con ChatGPT, hoy tenemos que aplicarlo en todas las áreas y tenemos que interinnovar en todas las áreas de la compañía. Si no, no seremos competitivos. Y eso implica en CEX e incluso a veces, incluso en micro unidades de negocio, incluso adaptación, porque quizás el cliente de Madrid no es el cliente de mi filial de Málaga o mi filial de Zaragoza o de Sevilla, porque el sesgo cultural y los diferentes tipos de clientes nos llevan hacia las microinnovaciones, donde tenemos que preparar a equipos distribuidos para que sean capaces por sí mismos. ¿Qué nos dice este estudio también? Pues cualquiera por ciento de ellos, igual aquí nunca me habéis levantado pocos la mano, no se sienten preparados. Y eso es un problema, porque tenemos que de alguna forma afrontar este dolor. Por ello, el problema que queremos resolver con nuestra tecnología o nuestra propuesta digital es básicamente cómo generar un impacto sostenible que sea accesible y escalable para que todo el mundo pueda realmente saber cómo hacer. Estamos cansados de ver en certificaciones, en máster, en todos los elementos, cómo la gente banaliza design thinking, lean startup, agile, cuando realmente lo que quiere es, quiero crear un journey, quiero crear una experiencia, quiero crear un producto, quiero saber qué narices le pasa a mi cliente, quiero saber cómo hacer una investigación, quiero saber hacer cosas. En ese contexto, nosotros queremos presentaros, es una plataforma orientada a potenciar personas y equipos estableciendo procesos efectivos de colaboración. ¿Cómo queremos hacer esto? Pues básicamente en base a tres pilares. El primero es conocimiento, algo que algunos nos conoceréis porque es algo que llevamos años aportando, incluso dentro del manual de DEC, la nueva revisión, nuestras herramientas y parte de nuestro lienzo está dentro del área de iteraciones. El conocimiento accesible y de una forma con microlearning, es decir, cómo aprender a través de cómo consumimos, TikTok, YouTube, es decir, microvídeos. Damos pretención y quiero cosas resultivas. Quiero hacer un arroz y cuéntame en tres minutos. No quiero que me cuentes una hora de Carlos Aguiñano, quiero tres minutos y dámelo ya. Segundo eje, cómo hacer un espacio. Problemas estamos viendo con tecnologías, que son algunos, Mural, Miró, donde realmente hemos visto que hay un freno porque son nuevas licencias y donde al final encima, para que somos frikis, los de innovación, los de CEC, los de diseño, pues son nuestro día a día. Pero cuando quieres que el resto innoven, la gente no sabe el PowerPoint. Entonces, ¿cómo conseguimos integrar el PowerPoint? Como herramienta de innovación. Y el tercero, que es cómo esos retos, una vez que tengo un conocimiento, una vez que quiero aplicarlo, es cuando descubro y sé en qué me quiero formar. Eso que me voy a contaros. Entonces, ¿qué son nuestros retos en profundidad? El primero, conocimiento. Si hablamos de design thinking, hablamos de cómo crear ideas. Tienen que aprender a cómo validar y a cómo implementar. Todo ello con líneas accesibles, que algunos os sonarán, que es un poco lo que hemos llevado durante años distribuyendo y es parte un poco de cómo trabajamos como consultores. Nuestro objetivo, cuando somos thinkers, es que queremos construir thinkers a las compañías y nos dedicamos a intentar que la gente sea un thinker. Esa siempre ha sido nuestra visión. Lo que estamos construyendo es una visión digital de cómo acelerar este cambio. ¿Cómo? Pues básicamente con un Netflix. Un Netflix donde al final ya tenemos preparados y estamos a punto de lanzar en junio, por eso me adelanta a presentar, pero estamos lanzando, 200 micropíldoras que presentan herramientas. Cómo hacer un customer journey, cómo hacer una herramienta de persona, cómo hacer un map matía, cómo hacer una flor de loto, cómo hacer un brainstorming. Y casos. Es decir, cuéntame un caso de referencia. Porque si me cuentas cómo hacer la herramienta, pero no cómo usarla, tenemos un poco un gap de conocimiento. También tenemos cursos básicos de introducción y estamos construyendo también microlearning. Pero esto es para llenar el básico conocimiento. Realmente llevamos un proyecto que hemos utilizado ya de forma distribuida y que es un poco lo que se va a traer y presentar. La clave está en cómo organizar procesos. Y ahí aparece nuestro Dozing Tool. Básicamente, cogiendo las APIs y las competencias de Microsoft y Google, estamos construyendo un Google Classroom de la innovación. Básicamente es un portal donde a golpe de clic puedas montar un proyecto y la gente se ponga a hacer. ¿Por qué tenemos el Netflix en relación? Porque sin conocer no puedes hacer y al hacer necesitas conocer. Una dualidad que en todo momento, a nivel experiencial y con un single sign-on, podrás saltar de una a otra. Esta herramienta se basa en un cuadro de mando muy sencillo, donde tienes tus proyectos y cuando tú creas un nuevo proyecto, lo que haces es que lo que te encuentras son itinerarios a medida, sobre todo quieres construir. En base a nuestra experiencia, en la versión de RAPI de instalación, están nuestros modelos de actuación. Modelos que puedes encontrar en un libro publicado a tiempo, de cómo crear una experiencia, un negocio, un producto, pero que nos permite y está preparada para adecuarlo y hacer una personalización en base a aquello que queremos que mi compañía haga. Es decir, yo quiero que todos mis jefras de tiendas sepan cómo crear microexperiencias, puedo crearles un catálogo de herramientas muy sencillas, cuatro o cinco herramientas, y crear mi propio toolkit para que ellos tengan un modelo de actuación ordenado, escalable, reconocible e implantable en todas las tiendas o en todas las diferentes áreas de mi organización. Podemos llevarlo hacia el extremo que queramos. ¿Qué ocurre cuando yo elijo un itenario? Que lo que me genera es una especie de trabajo conectado con la API, conectado con la nube, en la que me genera un espacio compartido donde podemos colaborar, conectar con personas, compartir archivos, porque no todos son lienzos, también hay que hacer la cuenta a la vieja en un Excel, también hay que hacer prototipos en Figma o en Adobe, herramienta que utilizamos, y juntarlo todo en un solo lugar de una forma que sea user-friendly a nivel digital. Y lo que nos genera es un to-do list, todo lo que tú tienes que hacer de una forma ordenada, que en todo momento tendrás el objetivo bien claro. ¿Y qué hay detrás? Pues básicamente lo que conecta es que todos esos lienzos están almacenados en Google y en PowerPoint, y es dejemos de implantarnos herramientas para pintar lienzos, para hacer poses digitales y hacernos algo que la gente usa, que es el PowerPoint y el Slides. Básicamente, todos los lienzos están preparados para trabajar, esos lienzos están conectados en su propio drive, en la cuenta del propio usuario, e incluso en el dashboard, como veis ahí, puedes cargar archivos, adjuntar, todo se centraliza en la parte de la nube de la compañía correspondiente. Por eso, con los dos players principales, con Google y con Microsoft. Cuando decía estamos lanzando, es porque hemos trabajado, pero lo hemos utilizado internamente, con Google, siempre más friendly a la hora de conectar. Entonces, en los últimos cuatro o cinco años, haciendo proyectos distribuidos, y ahora estamos refactorizando y preparando, porque digamos que tiene que conectar, porque muchos de vosotros posiblemente usaréis Microsoft. Básicamente, las competencias son las mismas, hemos creado o hemos hecho el mismo dashboard orientado a utilizar los aplicativos que hay detrás de esas compañías. Pero os queda un tercer pilar, y es el Academy. El cómo trabajar training on demand. Porque si yo quiero hacer reskilling y askilling, y queremos realmente ser una empresa innovadora, al final, si recordáis cuando éramos niños, está Elige tu propia aventura. Básicamente, lo que planteamos es un porfolio de cursos predefinidos, cursos orientados hacia lo que el usuario quiera, y que de alguna forma podemos preparar y dentro de equipos dispares, diferentes personas puedan elegir su propio personal aprendizaje bajo un modelo de training on demand y todo en modelo teleformación. Esto, nuestro objetivo lo llamamos conoce, aplica y lidera. Porque el grado máximo que estamos llevando a convencial, haciendo un mixto y a lo mejor una escalable, pero así necesario, es crear líderes a través de certificaciones que estamos lanzando la nuestra con ya la confianza de Mao, AVI, Casas Carcasas, Caja Rural, donde al final estamos creando líderes de diseño que puedan guiar estos procesos, porque esta herramienta, sin una persona, sin un guardián del proceso, va a ser también compleja poder implementarla. Necesitamos personas que sepan liderar y esto os dará el motor para poder escalar la innovación en vuestra compañía. ¿Y quiénes somos? Pues si no me conocéis, ni tampoco thinkers, ¿qué suele pasar? Pues igual conocéis este dichoso libro, que fue nuestra gran creación hace diez años. Un libro que llamamos seis ediciones, más de 10.000 unidades vendidas en España y Latinoamérica, y un libro referente en Design Thinking, que se estudia en todos los másteres de especial cliente, de innovación y de UX. Lo he puesto al final, porque creía que fuera una sorpresa para algunos, porque este libro muchas veces nos precede. Es curioso que a nivel comercial, tal vez yo, como Juan, como thinkers, no sé quién soy, pero sí que mi libro está en la santería. El objetivo es convertir, le de iniciar la visión, fue que este libro no fuera solamente un libro que leer, sino que todo lo que tenéis aquí se pudiera accionar, escalar y estar accesible en todo momento, en cualquier lugar. Y si tenéis dudas de cómo estamos en España, pues como el estudio de él es tan bonito, pues estamos un poquito por detrás, pero no estamos tan mal. ¿Vale? Así que, ya sabéis, tenemos que pasar a la acción y tenemos que pensar de una forma más enfocada y más organizada. Eso es DoThink y eso es lo que os quería hoy traer aquí y compartir con vosotros, esperando que sea vuestro interés y que mi teléfono se queme mucho o nuestro correo se llene por vuestros e-mail.